Usted señor que me platica de sus barras Que donde quiera puede conseguir amores Que no hay cariño que lo haya traicionado Y que mujeres siempre trae de las mejores A usted señor yo no quería contradecirlo Porque me dice que se siente enamorado De esa persona que usted quiere como a nadie Hace algún tiempo también durmió a mi lado Y le diré que me dejó Por pobre aunque la llene de amor Y le diré que le mintió Diciéndole que no me conoció Y usted señor ya le compró Su cuerpo pero no su corazón Usted señor aguantará lo que le diga No se le olvide que los dos me lastimaron Y al decirle que la tuve entre mis brazos Quiero que sufra por haberme la quitado Ella jamás podrá sacarme de su mente Por pobre aunque la llene de amor Aunque la llene de lujos y riquezas Que le mintió Que le mintió Diciéndole que no me conoció Y usted señor ya le compró Su cuerpo pero no su corazón Música Música